El mundo automotor se une a la necesidad de crear energía limpia. Como muestra, veremos a continuación una propuesta desarrollada por la Federación Internacional de Automovilismo. La versión ecológica de la conocida Fórmula 1, que lleva por nombre Fórmula E. Veamos. La Fórmula 1 ha sido un banco de pruebas para nuevas y audazas tecnologías. ¿Por qué no agregar también las investigaciones y desarrollos en energías limpias y sostenibles? Ese ha sido precisamente el nuevo reto de la FIA, ya que ha propuesto una competencia de vehículos eléctricos. La idea ha tenido amplia acogida y se le ha bautizado con el nombre de Fórmula E. Los monoplazas de la Fórmula E han sido basados en el prototipo Formulec EF01, con motor Siemens. Estos comenzarán a rodar en 2013 con unas primeras pruebas y exhibiciones, a lo que seguirá el campeonato en 2014. Se espera que tomen parte 10 equipos y 20 pilotos. Se pensaría que tales vehículos no despertarían la adrenalina asociada con la velocidad, pero en los motores eléctricos estos autos pueden lograr potencias de 300 caballos, velocidades de 250 kilómetros por hora y aceleraciones de 0 a 100 kilómetros en solo 3 segundos. Esta iniciativa atraerá la atención de participantes y aficionados sobre la inaplazable necesidad de mejorar el uso de las fuentes de energía, mostrando la necesidad y posibilidad de mover el mundo automotor a los nuevos estándares exigidos por la conciencia ecológica. ¡Gracias!